Ahora tenemos que manejar, capturar estos errores que nos envía el backend o mensaje de validación y de alguna forma manejarlo en Angular para mostrárselo al cliente de una forma más amistosa. Pero ya antes habíamos implementado un operador CatchError que nos permite justamente manejar errores que vienen con algún código del HTTP response. Así que nos vamos a ir al clientes y la clase service. Bien, es el crear. Acá tenemos que manejar el error, tanto en el crear como en el update. Partamos primero por el crear, justamente acá en el CatchError, acá tenemos que controlar. Por ejemplo, usando un if y tenemos que preguntar, preguntar si el status del error es 400, es un BadRequest. El objeto error tiene el atributo status, que viene con el código de la respuesta. En este caso tenemos que preguntar si es 400, porque si es 400 viene de la validación, un BadRequest. Y lo tenemos que manejar de forma distinta que los otros errores. Los otros errores simplemente utilizamos SuiteAlert para mostrar el mensaje al usuario. Pero acá es distinto. De partida contiene varios errores y no solo un mensaje error. Además tampoco tenemos el atributo mensaje ni el atributo error. Si nos vamos al backend, Spring, vamos al controlador. Y revisamos en el crear, que lo guardamos en el atributo errors. Entonces se tiene que manejar distinto, ya que si lo pasamos al SuiteAlert, va a lanzar un error. De que no existe el mensaje, el atributo mensaje en el JSON y tampoco existe el error. Si no es errors, son varios mensajes del formulario. Entonces acá simplemente lo tenemos que retornar. Retornamos el error para que el componente ahora se encargue de manejar este error. Se encargue de controlar los errores, lo captura el componente. En el método subscribe capturamos el error y pasamos estos errores a la plantilla para mostrarlo. Así de simple. Entonces vamos a replicar. Vamos a copiar este mismo en el update. Y guardamos. Vámonos ahora al componente del formulario. Entonces en el create y también en el update, dentro de subscribe, tenemos que manejar este error, capturar los mensajes y lo desplegamos, lo mostramos. Pero primero tenemos que tener un atributo que contenga un arreglo de errores, de mensajes del tipo string. Entonces private errors o errores, como le queramos llamar, del tipo string corchete, ya que es un arreglo. Bien. El método subscribe, podemos manejar el éxito, cuando todo sale bien, que sería el primer argumento. Pero también, como segundo parámetro, podemos suscribir a un observador y manejar cuando las cosas salen mal, cuando ocurre un error. Por justamente lo que está sucediendo ahora, ya que estamos redondando la excepción en la clase service, para que lo maneje el componente formulario, en el subscribe. Entonces el segundo parámetro sería una coma. Acá tenemos el parámetro error, que estamos recibiendo por argumento. Muy parecido acá, como recibimos al cliente cuando todo sale bien, acá obtenemos el error. Acá lo manejamos, también utilizando una expresión lambda. Entonces la idea es, poblar o pasar los errores, al atributo errors, o errores. Entonces sería, this.errores. This, porque es un atributo de la clase. Y acá tenemos el parámetro, el argumento error, error. Error, que sería el atributo de este objeto error, que contiene el JSON. Y en el JSON pasamos los errores, dentro del parámetro errors. Como viene el tipo any, ahí dice any, un tipo genérico, flexible, lo convertimos a un tipo un poco más estricto, que sería un arreglo de string. El mismo tipo, es opcional, solamente para que nuestro código sea un poco más estricto con los tipos datos. Nada más. Opcionalmente, y esto es opcional. Si queremos, podríamos mostrar los mensajes de errores, también en la consola del navegador. Entonces también podríamos mostrar esto mismo. Y también podríamos mostrar el status. Por ejemplo. Código del error desde el backend. Y acá debería mostrar el 400. Y esto mismo, lo vamos a replicar en el método add. Entonces copiamos desde la coma, hasta el cierre de la llave. Y lo dejamos acá, en el add. Y guardamos. Bien, eso sería todo. Súper simple. En la próxima clase, vamos a implementar los mensajes de error en nuestra vista. Es decir, lo vamos a mostrar dentro de un contenedor con una clase, con estilos del tipo alert.danger. Para que se vean en rojo, como mensajes de error. Bien, por ahora quedamos hasta acá. Y cualquier duda que tengas, escríbela en el foro. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias!